Y si tuviera tan solo un momento pa' decirte lo que yo siento Eras parte de mí, hoy solo eres del bien Si tuviera tan solo un instante pa' mostrarte lo que yo siento Eras parte de mí, hoy solo eres del bien No logro entender el porqué de tu partida Si eras uno de mí, siempre luce mi vida No lo quiero entender, no quiero comprender El porqué te marchaste y te llevaste en mi piel Se siente triste toda esta situación Tan lejos, yo tan solo, el cora en peligro, extinción Es tan difícil asimilar a esta diosa Es que sin ti no hay ni un camino que me llena el corazón Y siento pena cada momento que pasa Todo lo que un día pedí hoy se hace solo muy grasa No ceniza, porque nunca se podrá apagar algo tan grande como el amor que me das Sé que ahora tienes otra dirección que tan solo Dios elige Es por eso que te pidió para su gente Todo se hace diferente, los caminos de la vida son que se hacen hoy presentes Un abrazo a este cielo magistral Voy a dar de despedido un hasta luego bastará Aunque no acepto nunca con totalidad Del dolor de tu partida como herida quemará Y sé que pronto Veré tu rosa una vez más Al final iremos juntos por toda la eternidad Y sé que hoy Al cada noche comenzar en los brazos del Padre Tu presencia estará Un abrazo al cielo Para todas esas personas que partieron antes que yo Siempre estarán presentes En mi corazón Pronto caminaremos juntos En los brazos de nuestro Creador Juntos En la existencia Y si tuviera tan solo un momento Para decirte lo que yo siento Serás parte de mí Hoy solo eres del bien Si tuviera tan solo un instante Para mostrarte lo que yo siento Eras parte de mí Hoy solo eres del bien Y no logro entender El porqué de tu partida Si eras uno de mí Siempre luce mi vida No lo quiero entender No quiero comprender El porqué te marchaste Y te llevaste mil senos Hoy solo eres del bien Aliento Y yo soy solo tu recuerdo ¿Vale? No quiero comprender Yo soy solo tu recuerdo No quiero comprender El porqué te marchas Y yo soy solo tu recuerdo